¿Qué es la actividad de la carapulca? Gastronómico se va a hacer el primer concurso provincial de preparación de carapulca o aralina. Y también al final va a haber la coronación de las reinas escolares de inicial, primaria, secundaria, del Colegio Oscar de Quemedia de Paso de Jesús del Valle, y también de nuestra reina que va a estar de soberana en todas las festividades. Pero el plato fuerte son los días principales, que son el día 23, que es la Gran Verbena, van a venir artistas de la capital, y el día 24 es la Gran Fiesta con... Bueno, antes de la fiesta viene el Sport Boy, la categoría Sub-20, a jugar con el equipo de Jesús del Valle, por la Copa 24 de septiembre. Y en la noche el baile es con la Reserva Afro Rotten Show, Orquesta de Jesús del Valle. Y de fondo estará la Divina del Callao, que estuvo aquí en la Verbena de Fiestas Patrias. Ya, las novenas empiezan a partir del 14. Este sábado se está bajando la cruz de Zupiaña, y para ser restaurada, darle su mantenimiento, y el 14 empiezan las novenas. Luego las procesiones son el día 23, el 24, y el día 3, que es la octava de la despedida de la fiesta. Por muchos años no se ha tratado de mejorar la festividad, pero este año estamos con el aporte, el apoyo de muchas instituciones, estamos tratando de que Jesús del Valle realmente recupere ese prestigio de sus fiestas, de su gente, que es muy alegre, y además la seguridad que va a haber también va a estar coordinada por el Centro Poblado, la cooperativa, la promotora de los espectáculos, y el apoyo supuestamente de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. ¿Cuántos años cumplen con la festividad? Mira, Jesús del Valle, la festividad se está celebrando más o menos un promedio de 75 años. Yo llegué de 4 años a Jesús del Valle, cuando estaba el patrón Óscar Requemeyer, y ya se celebraba la festividad. Pero de ahí adelante, más o menos, estoy hablando de ese tiempo, al menos 75, no pasa además, porque son festividades nuevas, cuando llegó el patrón, trajo a su virgen para que la veneraban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!